El combate internacional por el título de los 61 Mañana uno de esos cinturones se va en esta pelea Por Brasil va a pelear Bruno Jacuto Pereira En la disputa de uno de esos dos cinturones En la categoría también 61 Por favor Bruno Va al pechaje Bruno Un salto oficial nos da entonces Para Jacuta, su contrincante por Perú Tiene Humberto Vandenday ¡Vandenday! En la 61 La disputa de uno de esos dos cinturones Del IFC Vamos a ver el mensaje que nos dice el réper Perú-Brasil en el Clásico mañana La oficial entonces, confrontación entre Jacuta y Vandenday ¡Vamos Vandenday! Categoría 6-1 Tranquilo ahí Por el título es mañana jaula Es en la jaula Tranquilo 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 Mañana mañana Es en la jaula Gracias por ver el mensaje que hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Gracias!